y la primera pregunta sería mi ley le afectará la ley de hierro de las oligarquías y como lo como lo hará hombre si yo creo que le va a afectar porque son menos no es una ley de hierro como las de las físicas pero si tiene tiende a funcionar siempre en el sentido dedicado al final como mi ley hay pocos ley no sólo es un político convencional sino que es un político que sabe lo que sabe lo que está hablando o sea no dice que es liberal está de moda sino que sabe lo que es el liberalismo y sus visiones políticas y sus visiones de política pues van en la en mi opinión en la dirección correcta ahora él tiene que rodearse de un equipo y tiene que rodearse pues de un parlamentario tiene que negociar con otros cargos del estado de conocer con gobernadores etcétera y eso ya me temo yo que no son no son de las ideas de mi ley por lo menos aunque diga que lo son no tiene la profundidad que tiene mi ley entonces claro va a tener va a tener que no es el michel se es que es mosca no parezco exactamente quién fue que lo dijo que es mosca un gobernante no gobierna el sol no puede jugar a una persona solo tienen que gobernar un grupo de personas es la teoría de la clase política es un grupo de personas mi ley se puede ser el jefe o líder de esa clase política pero esto lo que se puede que si no comparte esos valores hará lo que diga mi ley pero igual no lo hace de buena gana o se resiste o pone oposición entonces ese problema que puede tener mientras no tenga una base de gente de más o menos comparto sus valores es el problema que puede tener que sus reformas aunque algunas de ellas vayan para adelante no salgan de la forma que quiere pero ya bastante es que haya mi ley no es no es no es una crítica ya bastante es porque está habiendo una serie de debates que estaba que no existían estando a conocer unas ideas y eso es eso no tiene precio independientemente lo que haga el gobierno eso no tiene precio ahora yo creo que por lo menos va a orientar en una línea la las 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 políticas aunque no todas sean del gusto del gusto nuestro porque repito no es el solo tiene que gobernar con un equipo y el equipo es viene mucho del de la de la vieja política argentina si es cierto que el tema de mi ley y la difusión de las ideas de la escuela austríaca es impresionante y que no se ha visto algo conocido ya que es raro que ver a jóvenes argentinos hablar de de mises de hayek o de o de rodbard y el tema de siendo un poco el tema de mi ley crees que esto hará una una especie de explosión de estas ideas que se extenderán por por latinoamérica por todo el mundo se descubre una cosa la ley vendió no vendió gasto no vendió paraísos no vendió vendió sacrificio dureza trabajo etcétera y fue capaz de venderlo es lo que tenemos de aprender también porque hasta ahora se nos decía por lo menos en nuestro entorno es que esas ideas vuestras también pero no venden no se pueden vendérselas o que la gente no las va a querer la gente quiere más gasto la gente quiere más subsidio depende como se lo vendas y se lo vendes bien y se lo vendes como que después del sacrificio pues va a haber un premio y que va a haber una que esto puede ir para adelante otra vez pues sí que se puede vender y puede generar ilusión yo creo que los políticos de derecha ahora en españa generan poca generan poca ilusión más bien se resiste a lo que hace el otro pero tú no no hacen una propuesta nueva dice bueno vamos a gestionar este estado de bienestar pero con más sensatez que se gestiona ahora no vamos a bajar un poquito dos puntos y el puerto de sociedad pero así no generas ilusión ninguna él propone un mundo bueno propone cambios puede llevarse a cabo pero por menos genera un discurso nuevo generan nuevos debates generan nuevas ideas generan nuevas expectativas y se pueden vender hay que saber venderlos y sabía venderlos no sé cómo hace pero saben venderlo no no tiene que ver con el libro de rodbar de una como era una estrategia populista de derecha para y él tiene defiende la estrategia populista y algo de razón tiene aunque para romper digamos los mejores esquemas tienes que usar un lenguaje unas formas un lenguaje de ese estilo porque que sea capaz digamos de subvertir digamos el status quo si no está si no estamos perdidos porque si no no generas apoyos populares porque dentro de la parte del estado mi ley es difícil que tenga apoyos digo porque la socialización de las élites políticas argentinas está en otros valores yo siempre digo por ejemplo pedro sánchez donde se discute pues si quiere controlar el consejo judicial o controlar el tribunal judicial ya entre la opinión de cada uno pero yo lo que sé es que sánchez si quiere controlar sánchez hipotéticamente quisiera controlar el consejo judicial sánchez es capaz de juntar 20 jueces y ponerlos aquí jueces de sus de sus de sus ideas jueces que llaman progresistas o siempre es capaz de juntar 20 jueces es capaz de juntar 20 policías de de que defienden esos esquemas es mi ley capaz de juntar 20 jueces por ejemplo de alto nivel para ponerlos aquí los tendría quiero decir hombre viendo la pregunta si viendo que se ha liado también con con parte de juntos por el cambio donde ha introducido a patricia bullrich como ministra de seguridad viendo también que el ministro de economía es luis caputo que es un ex macrista y si es verdad que me hace pensar que el apoyo de bullrich no salió gratis no no salió gratis la pregunta es bullrich de las ideas de mi ley no claro que no ahí está la cuestión y después es capaz de encontrar 20 militares 20 20 jefes de policía 20 jueces 20 altos funcionarios que sean 20 técnicos digamos que sean de estas ideas ok no que digan que las sigues que las tengan interiorizadas no porque mi ley sí que me consta por lo que le veo que sí que las interioriza él sí que sabe de su y se ve que creen esto el problema es los que están con él creen esto quitando unos pocos o se o se unen a él porque es un caballo ganador si es verdad que también para intentar hacer un cambio necesitas aliarte un poco con el status quo actual y que es complicado hacer una revolución de cero necesitas por lo menos parte del status quo cuando aparece la revolución francesa no parte de la de la élite aristocrática ya había asumido las ideas ilustradas de hecho los primeros momentos de la revolución francesa están dirigidos por aristócratas ilustrados que le dijeron a Montesquieu que le dijeron sobre todo a Rousseau le dijeron otros tipos de cosas la pregunta es tenemos ese tipo de élites con valores interiorizados de este sorprende esta es la cuestión porque si no claro el solo no puede el solo puede hacer algunas cosas pero no puede hacer mucho más sí que lleva a cabo las políticas y empieza el primer día con una subida de impuestos tipo ya mal mal vamos no mal vamos no mal vamos es decir el sí que tanto el problema es que es que la gente que está allí no sabe de qué va esto yo creo que la renovación vendrá cuando los jóvenes que ahora están viendo otras cosas lleguen una edad ya mayor y sí que pueden asumir carlos para estos jóvenes que ahora asignan mi ley estudien sean jueces funcionarios lo que sea o altos cargos de tal y suma otro valor sí que podrán llevar así que podrán llevar o sean altos representantes de empresas o así que tenga estos valores interiorizados sí que puede haber un cambio esta es la función de mi ley no tanto en un gobierno de cuatro años que puede salir más o menos bien pero usted cree usted cree que a la gente que mi ley le han votado por en parte por desesperación para porque es la oposición contra los kirchner o piensa más bien que hay una cultura que se está sentando liberal a ver hay una pequeña cultura liberal o una parte de la cultura yo no conozco bien la realidad argentina pero veo que hay una cultura liberal y después mucha gente le vota por desesperación pero al votarlo las ideas se difunden yo a mí ya me consta yo veo lo tanto con argentinos en la facultad veo que estas ideas ya ya las conocen puede estar de acuerdo no con ellas pero ya no ya no las ven con asombro las ven como algo natural como algo que forma parte del paisaje político del país y que puede ser perfectamente asumido es repito que sea la función de mi ley crear de aquí a 15-20 años una generación nueva que sí que tenga entre otros valores y cuando lleguen ellos a responsabilidades de empresas o en otro tipo de cargos puedan llevar a cabo un tipo de reformas porque las creen cree que podrá que cuente con parte del apoyo de la población que tiene una parte de la población que sea pequeña conozca estas ideas y sea capaz de defenderlas porque si no hasta ahora sí es un señor que promete hacer cosas pero quien lo defiende en la calle quien lo defiende en los espacios donde estamos todos los días en el trabajo en los bares en el club de fútbol quien defiende estas cosas no es de eso se trata hay que crear digamos una cultura no libera alante de los que yo ya lo repetí muchas veces me gustaba mucho grande por las ideas que tenía de hecho por ejemplo los teóricos de la nueva derecha francesa también se inspiran en grandes y por ejemplo la derecha francesa no es política es meta política ellos no quieren hacer política quieren crear las bases para construir una nueva política o sea lo que quiere es difundir el ideario grande decía no hagamos el socialismo no hagamos la revolución hagamos socialistas si hacemos socialistas después la gente va con el socialismo y fue lo que pasó si es verdad que la nueva derecha toma este discurso y aprende de la de la izquierda y digamos que ahora también se meten en sobre todo en discursos más identitarios más post materiales que antes sí entonces siguiendo un poco con mi ley usted cree que en españa llegará un mi ley español no hemos llegado a esa situación yo no quiero que llegue un mi ley español en el sentido de que yo no creo en la teoría del hombre fuerte estoy creando un hombre fuerte a salvarlos yo lo que quiero es que la sociedad sea como mi ley que es muy distinto ya yo no sea porque si un país depende de un hombre fuerte el hombre fuerte puede ser con las ideas correctas pero también puede ser con las ideas incorrectas un país que se deja llevar por un hombre fuerte mal mal va lo que tiene que ser la sociedad ese es el papel que tiene mi ley que la sociedad conozca estas ideas y que las defiende por una parte una parte de ella que las defiende entonces ya vendrá aunque se quiere el político mediocre del futuro será de las ideas de mi ley eso es lo que pretendo yo porque si no no sale no sé si este es puedo estar de acuerdo estar de acuerdo